Damas y caballeros, suéltense por favor. Damas y caballeros, suéltense por favor. La decisión del referido es declarar en este momento un empate y los dos ganadores han perdido su caballera. Al momento de la torpea de las tres palmas, los dos ganadores tenían las espaldas en la lomba. Por lo tanto, el referido declara un empate y los dos ganadores pierden su caballera en este momento a dos ganadores. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. La torpea de las tres palmas, suéltense por favor. ¡Viva! 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 ¡Gracias! que estoy accediendo a pelarme lo mismo aplaudo de ti pero te digo una cosa esto no termina aquí inicia ahora voy por mi cinturón ¡Gracias! ¡Coter! ¡Claro está! ¡Que aquí no termina! aquí no termina aquí inicia una rivalidad que te va a costar caro esto es para que esta gente no se vaya a desagradar pero tú no me ganaste tú no me ganaste y me espero por respeto a todos ustedes y saben una cosa a mí me va a crecer rápido y eterno con esto desgraciado ¡Gracias!